Uno de los temas más importantes que hemos presentado en la fracción del PAN y un servidor ha sido la de disminución del número de diputados, disminución del número de senadores, disminución de los recursos públicos que reciben los partidos políticos, disminución del fuero de los diputados, pero al mismo tiempo aumentar el poder a los ciudadanos. Esto es quitarle poder a los partidos políticos y tenemos que quitarse a los partidos políticos y darse a los ciudadanos. Y ese es el fondo o el fin de la reforma política que presentamos en el PAN, que son 10 puntos, entre los cuales está que también haya candidaturas ciudadanas, que haya iniciativas ciudadanas, es decir, que los ciudadanos puedan presentar iniciativas de ley o de modificación de ley o de derogar leyes al Congreso. Ahorita es una facultad exclusiva prácticamente de los diputados, o por lo menos no es una facultad de los ciudadanos. Y en fin, muchas cosas que le dan poder a los ciudadanos y que le restan poder a los partidos políticos. Esas propuestas hicimos, esas propuestas están sobre la mesa, esas iniciativas presentamos. ¿Y qué ha pasado? Pues qué ha pasado que los otros partidos han hecho caso mismo a esas propuestas. En los hechos no han dado el tiempo, ni la energía, ni le han puesto ganas a que estas cosas avancen. ¿Por qué? Ahora, quiero ser muy respetuoso con los partidos políticos. Particularmente el PRI le hemos puesto sobre la mesa estos temas y no les ha dado seguimiento. En muchos de ellos ni siquiera se ha expresado ni a favor ni en contra. Y entonces no están obligados los demás partidos a estar de acuerdo con todo lo que proponemos. Eso no se vale. Pero sí hay cosas en las cuales el PRI está de acuerdo, el PRD está de acuerdo con las cosas que hemos propuesto. Y no han hecho nada. El Congreso está en una gran deuda con el país. Yo propuse con otros diputados, compañeros, que hubiera un periodo extraordinario de sesiones. Es decir, terminamos nuestro periodo ordinario y se va a receso el Congreso. Yo creo que el Congreso está en deuda con México y una de las maneras de pagar esa deuda es trabajar más. Entonces por eso propusimos este periodo extraordinario con una agenda muy puntual, muy precisa, para poder sacar algunos de los temas más importantes adelante. Y no lo tomaron, no lo aprobaron la gran mayoría de los diputados. ¿Por qué? Porque los partidos políticos están en proceso electoral y yo lo entiendo. El problema es que parece que hay más interés sobre lo que le importa a los partidos políticos que es sobre lo que le importa a los ciudadanos. Y en ese sentido, pues creo que no se vale. Este periodo extraordinario que proponíamos era con una agenda muy puntual y eran esos temas. Las cosas que ya se aprobaron en el Senado, después de muchas dificultades y problemas y tiempo, que falta que el Senado nos la envíe a la Cámara de Diputados para aprobarla. También hay cosas que se aprobaron en la Cámara de Diputados con mucho tiempo, energía y esfuerzo, y falta que las enviemos al Senado. Ese es un procedimiento normal. Lo que se aprueba en una, generalmente se tiene que ir para revisión o aprobación en la otra, o modificación. Pero muchas veces lo que se aprueba en una casi casi es predecible que se pueda aprobar en la otra. Entonces, ya hay temas que nos hemos enviado mutuamente, pero que ninguna de las dos cámaras ha terminado de sacar. Entonces, por eso era mi insistencia en el periodo extraordinario, para que de manera específica terminamos de sacar esos asuntos que ya se aprobaron allá y ya se aprobaron acá. Y ya los saquemos y adiós. Y entonces empezamos el periodo del 1 de septiembre, pues casi casi con el pizarrón más o menos limpio, o sea, no lleno de cosas, o sea, ya el terreno más libre para seguir trabajando en los demás temas.